Amigas y amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos a esta hora de la noche. En nuestro resumen informativo correspondiente a hoy martes 5 de mayo del año 2020, un placer informarles. Les saluda Francisco Torres Tapia, de Radio Darío. Darío Noticias. Este martes, el secretario general del Ministerio de Salud en Nicaragua, Carlos Saenz, luego de anunciar el caso número 16 del COVID-19, de quien no precisó dato alguno, brindó ocho recomendaciones a la ciudadanía nicaragüense. Saenz omitió dentro de las medidas de prevención las concentraciones masivas mismas que promueve el gobierno en sus actos políticos en todo el territorio nacional y que van en contra de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Por otra parte, el Reino Unido ha decidido aplicar sanciones contra funcionarios del régimen de Daniel Ortega y se ha plegado a la Unión Europea que ayer lunes sancionó a seis funcionarios leales por estar involucrados en violaciones a derechos humanos y socavar la democracia en Nicaragua. Una nota de prensa del Ministerio de Relaciones Exteriores del Reino Unido señaló que Ramón Avellano, Sonia Castro, Francisco Díaz, Néstor Moncada Lau, Luis C. Pérez Olivas y Justo Pastor Urbina están sujetos a una congelación de activos en esa nación europea que desde este año ya no forma parte de la Unión Europea. Darío Noticias Coronavirus, emergencia mundial Lava tus manos con frecuencia, con agua y jabón, por al menos 20 segundos. Prevenir coronavirus es tarea de todos. Un mensaje de Radio Darío. Darío Noticias En noticias locales, el alcalde Roger Gurdian se vio involucrado en un accidente de tránsito ayer el lunes por la mañana. Con una cámara de teléfono celular se captó momentos después donde la camioneta Hilux, propiedad del alcalde, se estrellara con la pared de una vivienda. Un ciudadano corrió el riesgo de ser arrollado. El hombre fue identificado como Isaac Esquivel, quien dijo que al volante iba una joven, quien, al parecer, el alcalde le enseñaba a conducir. La Iglesia Católica se suma a las voces que muestran preocupación por el secretismo con el que la administración de Daniel Ortega maneja la emergencia sanitaria del COVID-19 en Nicaragua y que señalan el grave impacto que ésta tiene entre la población. En un comunicado de la Comisión de Justicia y Paz de la Arquidiócesis de Managua, denuncia ligereza en el manejo del coronavirus y critica la falta de transparencia sobre la realidad del virus en Nicaragua. Los religiosos dicen que a diario constatan la aflicción en el pueblo por la ligereza con que se ha tomado esta emergencia sanitaria. No toques tus ojos, nariz y boca, así evitas transferir el virus a ti mismo. Prevenir coronavirus es tarea de todos. Un mensaje de Radio Darío. Darío Noticias En otro orden de noticias, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO por sus siglas, indicó en un informe titulado Seguridad Alimentaria bajo la pandemia del COVID-19 que la crisis traerá un incremento en los índices de hambre y pobreza en seis países de América Latina, incluyendo Nicaragua. Desacó que Venezuela, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Haití hay inseguridad alimentaria aguda por factores económicos y climáticos. Estas naciones en el año 2019 registraron 18,5 millones de personas en esta situación precaria sin acceso a una adecuada alimentación y víctimas de la pobreza extrema. Rosario Murillo restó importancia a las sanciones y a las exigencias que hace la Unión Europea para evitar medidas más severas. Murillo dijo no hay que escuchar al maligno que se presenta en diferentes formas. La vocera del régimen envió un mensaje desafiante luego que la Unión Europea anunciara sanciones para seis de sus funcionarios. Dijo además, no nos arrodillamos. Murillo lanzó descalificativos contra los opositores, esta vez se los llamó serviles, ignobles y entreguistas de siempre. Las palabras de Murillo revelan resistencia a la demanda de Estados Unidos y de la Unión Europea para que en Nicaragua se negocie una salida pacífica a la crisis sociopolítica. Darío Noticias De esta forma finalizamos este resumen de noticias. Gracias a cada uno de ustedes por informarse a través de Radio Darío. Se despide de ustedes, es Francisco Torres Tapia. Hasta mañana.